Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares Megacore, seguimos con nuestro legado de Zan, los piratas del cosmos, y seguimos en esta guerra de vasallaje, para ver si somos capaces de vasallar a Tuxa, por lo pronto yo creo que podremos, salvo que habrá que extender la guerra hasta el máximo, hasta que ellos decidan rendirse, en ese tercer tratado de paz que nos mande, será cuando los vasallamos, porque los dos primeros me imagino que serán de status quo, y ese no es el que yo quiero, yo quiero el de rendición, vale, lo que tenemos en pantalla es una flota enemiga, del 7,3k, creo, no me percaté de ella en el último episodio, y está reconquistando por donde he venido, y el problema no es ese, el problema es que llegue hasta mi territorio, así que rápidamente me mando una flota por esta gente, esta de hecho es la que mande, mientras esta sigue empujando por esta zona, y toma este checkpoint, hay que tomar este checkpoint, y bueno, nos quedaremos allí, evitando que pasen más flotas enemigas, y ya os digo, pillar a esta antes de que avance por aquí, porque tiene inhibidores abiertos, de todos modos, no creo que llegue muy lejos, porque esta base es de 26k, es imposible que la reviente, o al menos no tan fácilmente, así que bueno, ahí tenemos el tiempo ganado, falta, pues que no expanda mucho, los planetas están pillados, así que también haría falta una flota de invasión, cosa que no veo que tiene, por tanto no, no va a avanzar en ese aspecto, que es algo que me preocuparía aún más todavía, vale, este planeta es de cristal, por lo que veo, y de robots, como siempre, fuera robots, como hacen falta, estamos mejorando las especies, ¿verdad? había una de 71 meses, creo, 92 meses, más todavía, pero vamos a hacer una buena especie, por cierto, tenemos el edicto de campaña de salud, no, no está activado, podríamos hacer, y así el pueblo crecía más rápido, edictos, campaña de salud, ahí está, y como estamos de paro, hay 53 parados, y 700 trabajos disponibles, ¿cómo es posible? pues porque no estoy moviendo los parados, ahora estoy más enfocado en la guerra, vale, hay un montón de planetas con edificios disponibles, para construir, y también, aquí vamos a poner dos comercios, porque es lo que toca, para aumentar el trabajo de este planeta, y luego ya así iremos a por, por más cristal, vale, hay otro por ahí arriba, también se puede construir lo que fuera, ahí está, este es comercial 100%, este planeta, comercial sin robots, gracias, de hecho, ahora, la mejor manera de sacar comercio, ya no es con una de cuido comercio, sino con una, con hábitats, los hábitats tienen el beneficio del buffo este de comercio, que viene genial para sacarlo, de hecho vamos a mejorar esto también, y menos mal que estamos sacando un montón de cristal, porque vamos a, vamos a gastarlo, pero, pero muy vestimenta, como estamos de trabajo aquí, hay un montón de trabajo de comerciantes, no me hace falta quitar esto, un montón de que ya, haga falta trabajadores, pues lo pondré, bueno, pues vamos a por la flota, esto está en velocidad normal, no, lo quiero por tres, o sea, dejando ya tonterías, ya sabemos que vamos a ganar la batalla, y lo que quiero es ganar la guerra, vale, han huido casi todos, es lo que tienen las corbetas, estamos en la horita, para retomar esto, que está apagado, vale, ahí está, vale, bien, pues a Dojak, y luego te vienes a este sistema, y luego te vienes a este, y luego a este, a llave, pues tenemos aquí, un buen shock point, en Zaydar, o en Zibara, no voy a conquistar nada más, porque luego me va a tocar, rehacer las especies otra vez, y es un palazo enorme, vale, aquí veo que hay comida, también veo aquí mineral, tenemos el purificador, tenemos lo de la comida, vamos a ir a por comida, no sé, vamos a por comercio, es más importante que la comida, esto lo mejoramos, y esto lo voy a pasar a la comida, uno de energía, ya ves esto, aquí no me, no me soluciona la vida, vale, de hecho me perjudica, pero estamos aprovechando, el bufo de la comida, vale, planeta conquistado, eso está bien, me mola, por aquí creo que no hay ninguno, en este quizás puede ser que haya, pero tampoco hay, vale, como estamos de objetivos de guerra, 26 de astío bélico, aún les falta bastante, fuerza relativa, justamente hemos ganado otro por ocupación, creo, otro punto por ocupación, que ha sido este sistema, aquí sí que hay, hay planeta, por lo que veo, porque hay un inhibidor huele, ah, vale, ya está abierto, vale, pues vamos al siguiente sistema, no, no está abierto, vale, sí, ahora sí, dentro del sistema, me lo ponía como en verde, pero por fuera, me lo ponía como en rojo, fijaos, aquí está en verde, pero fuera está en rojo, imagino que, vale, lo que está en rojo, es el portal, el portal L, que está cerrado, y este sistema, y este sistema, si que hay, si que hay gente, de Gongistar, planetas, lo que pasa, es que no puedo mover la flota, de invasión, porque si la muevo por aquí, aquí este sistema no es nuestro, nos atacaría la base estelar, y aquí igual, que esperar que venga esta flota, la música, parece que es de los, de la película esta, de los extraterrestres, la de los años 90, 80, ese, ese sonido, los platillos volantes, como se llamaba aquella película, que era, que con la música, reventaban la cabeza, los marcianos, tío, era, era muy rayante, pero también muy graciosa, vale, si este me ha pillado, vamos a bombardear un poco el planeta, ya que no puedo avanzar, hasta que no venga esa flota, de infantería, él está mandando también infantería, pero va a ser un poco en vano, no puede hacer nada, no vamos a dejar él tampoco, no va a tener ni siquiera la oportunidad, y esto sigue bajando, vale, eso está bien, en cuanto estén los, en menos 99, o más, me refiero, más cerca a cero, creo que será, cuando estos por rendición, pues, se avasallen, ahora mismo nos avasallarían, porque estamos en, en más de, de 100 negativos, por cierto, la flota, no sé si se llega aquí, la flota que vamos a rehacer, al astillero, está aquí en el astillero, esta es la flota 3, los acorazados, esto, todo esto, lo voy a mandar fuera, y lo voy a deshacer, vale, estos son corbetas, también fuera, y de los acorazados, ponemos aquí el líder otra vez, y de los acorazados, los de potencia, también los quiero fuera, y los de multiarma, también, si es que queda alguno, ahí está, vale, el mega cañón, también lo quiero fuera, y este, más que nada, por las mayúsculas, vale, ahora gestor de flotas, flota 3, aquí está, quitamos esto, multiarma, lo quiero fuera, espérate, estoy tocando la flota que, si, es la flota 3, la que estoy tocando, vale, 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 es que dice que hay una flota más, de las que no quiero, quitan regeneración, ah, vale, si es cierto, multiarma, no le ha quitado todas, ahora si, dos nodrizas, vale, gestor de flotas, ahora está, como debe de estar, añade diseño de flotas, vamos a añadir, pues, tenemos el titán de regeneración, vamos a meter, es que no sé cuánto es el, el límite, tampoco de titanes ahora mismo, tiene que ser de 3, creo, es de 4, pero están todos hechos, tenemos todos los titanes ahora mismo, aquí hay uno, aquí hay 0, y aquí tenemos, uno, quiere eso decir, que hay titanes por ahí, en, aquí hay uno que se está haciendo, un anti retirada, y, el cuarto, cuarto en discordia, está aquí, anti retirada, vale, creo que en este vamos a hacer otra flota, en este titán, y estamos haciendo otro más de anti retirada, no me lo puedo creer, sí, pero este creo que iba a reforzar a, a una de las flotas, a ver, flota 2, flota 2, tiene anti retirada, sí, vale, ese va a reforzar a este, este de aquí, que de hecho ya no puedo reforzarla, porque ya está al máximo, que este titán, que es el que se está haciendo, vale, 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 pues uno, dos, entonces, tres, y el cuarto, que está aquí, regeneración, vale, ok, pues vamos allá, gestor de flotas, la flota 3, y vamos a meter las armas tipo X, mega cañón, lanza, y me falta rayos, aquí está, y ya está, hay más, cinco, cinco de cada, y un titán, me parece correcto, vale, pues lo hacemos, se va a hacer aquí, mes que van, imagino, ahí está, vale, menuda cola de naves, y, tenemos el potenciador de naves, verdad, si está, vale, he visto algo que no me ha gustado, ah, sí, vale, el tema de, la nave, gestor de flotas, flota 1, tenemos aquí también, este, vale, este lo quiero cambiar, o lo voy a quitar, sinceramente, y luego pondré el otro, ponemos el mega cañón, sin mayúsculas, y ese está un poco bug, a ver ahora, ahora vale, y aquí está bien, vale, no me gustan las mayúsculas, cuando el resto de ser mayúsculas, es un poco de pijotería, no es por nada en especial, diseño de naves, y ya que lo hemos quitado de todo, pues lo puedo eliminar, ahí está, no me di cuenta cuando crees a, ese tipo de nave, vale, no sé a quién se le ha quitado, a este parece que ha sido, vale, pues a por él, no sé cómo me voy a quedar, en poder de, bueno, el límite de naves, 379, aquí únicamente me muestra, cómo se va a quedar todo, cuando salga el titán, pero yo quiero que me muestre, cómo se va a quedar todo, cuando, cuando salgan todas las naves, antes me lo mostraba, ahora ya no, pero bueno, esta flota es de, 180, en el peor de los casos, si redondezas a 200, que ni siquiera, es que no, vamos a hacerlo bien, 150, serían 420, 520, puedo hacer una flota más de, hasta 130, vamos a hacerla, flota cuarta, ahí está, y esta va a ser hasta 140, o 150, no la tengo aquí, no la tengo aquí, no la tengo aquí, esta, parece que no, vale, pues vamos a sacar una colazado, de, por ejemplo, de rayos, que se queda aquí, esto va como el culo hoy, lo de las flotas, se habrá bogeado, luego cuando caiga la partida, aparecerá, en el próximo episodio, en fin, esta flota, ahí está, pilla esto, y así podríamos avanzar hasta aquí, para seguir una conquista, ahí está, desembarco, este planeta parece un poco feo, ¿no? este que estamos bombardeado, parece un planeta lleno de basura, fijaos el color que tiene, alguien se ha cagado encima de él, vale, pero hasta que a lo mejor hubiese sido, tener una flota de corbetas, pero bueno, que más dar a estas alturas, se están retirando a Zidari, van a entrarme por la puerta de atrás, si van por aquí, van a entrarme por algún portal, ojo de los gosanos, no cabe duda, tenemos aquí un cañón de iones, en esta, no, pues lo voy a poner ahora, vamos a proteger fronteras, que no me hacía un pelo, ahí está, que igual, vale, y esto lo voy a quitar, por, el superordenador, para meter cañón de iones, aquí, también, el superordenador, aunque creo que ya lo tenemos, el que hace falta es el de la cadencia, ahí está, tenemos cañón de iones, aquí, sí, ahí está, vale, pues, pues esto, en esa frontera está protegida, acra malo, vale, cañón de iones, y esto lo quitamos, porque como he puesto cañón de iones, tengo ya un, una defensa de largo alcance, para provocar al enemigo, y que no me borde el sistema, es por lo que me gusta el alcance de armas, también está bien, porque ataca, antes de que llegue el enemigo, a la melee, pero lo hago especialmente, para que no lleguen a escapar, para obligarles al combate, final Hitchmark, lo puedo seguir mejorando, pero como es, simple checkpoint de, de Tuxan, pues se llegarán a revelar, más que nada, reivindicado está este sistema, que no sé si me lo acabaran dando, sistema sí, lo ganaría, vale, pues, pues bien, ha vuelto a crecer esto, antes de que tu ocupación, estaba en ciento, ciento uno más o menos, status quo, todo se queda tal y como está, se creó un nuevo imperio enano, como aliado súbdito, delegado de Zan, de quince sistemas, así que puedo crear yo el, un esclavo a partir de lo que he conquistado de este, está bien saberlo, en caso de que no pueda conquistarlo todo, y por qué enano, es la pregunta del millón, ahí está el titán, una de nuestras meganaves, tenemos cuatro de estas, hay que tener más, para tener más, hay que aumentar el límite de flotas, vale, y para aumentar el límite de flotas, pues me hace falta más fundaderos, esta es de frontera, voy a dejarlo claro, frontera con el comercio de roca, ni más ni menos, tenemos aquí cañondiones, si tenemos uno, vale, pues esto me sobra entonces, y ponemos, Baja de escudos, y esto también lo quitamos, por más cadencia, que igual tenemos iones, si, pues igual, he dicho igual, no, no quiera retirarme de aquí, vale, solo tengo ojo de los negros, esto que es, me daría, 10 de, de física no me interesa, que me interesa, es proteger este sistema, con uñas y dientes, que es la frontera, la foto que se sigue rehaciendo, ¿cuántas naves van? Van 12 naves, bueno, pues a la espera, de que conquiste, bueno, el planeta, y pueda seguir avanzando, tenemos el inhibidor huelé cerrado, vale, pues a las malas, podemos hacer eso, status quo, y, y me quedaría con el sistema, ¿verdad? si, sigo quedando con el sistema, pero el resto, se crea un súbdito, pero, enano, porque es que no lo entiendo, este es enano, el, tuxan, es una cucaracha, es una ruch, no tiene sentido, bueno, pues si no quiere, vasallaje, será así, será por, crear un estado, eh, aquí hay algo de tuxan, estoy viendo, será que en dos súbditos, a partir de las facciones existentes, bueno, siendo así, quizás me pueda enfocar, y hacer con estos igual, con estos dos, ¿mandar guerra a los dos? pasa es que si mando guerra, guimijumani, se mete también la federación, esta encima mía, la guerra guimijumani, tiene que ser cuando también, estén en guerra con los púrpura, y de hecho, la guerra guimijumani, si se la hago los verdes, lo más lógico, sería empezar por aquí, a crear súbditos, y crear una conexión, entre estos dos imperios, crear una especie de, de perímetro, de súbditos, que me protejan del enemigo, no estaría mal, pero esclavista, y a la vez inteligente, vale, ahí viene la nave de invasión, no hace falta que veas al centro del sistema, aunque llegues al planeta, me basta, y este que va a tomar el último sistema, que sigue avanzando, lo estamos tomando todo, verdad, hay que asegurarlo, porque esto va a ser luego, para el sólido, si es que no se quiere meter este, como vasallo, que parece que no, ha aumentado un poco, la diferencia, estamos sobre 100 casi, y ahora está en 120 de nuevo, bueno, es una sorpresa, vamos a dejarlo, pero aquí chavales, en el siguiente seguiremos con esta guerra, sabéis, estamos en velocidad 3, ya me da igual todo, únicamente quiero, expandirme a lo gasto, y crear pequeñas redes clientelares, para que me den más dinero, soy un pirata, y soy un poquito, bueno, en inglés, es tu greedy, avaricioso, no me salió la palabra, es que, me salen muchas veces más las palabras en inglés, que en español, pero por el, ya la acostumbre de jugar online, con otra gente que, que al final la género inglesa, es la que prevalece, en fin, vamos a dejarlo por aquí, antes de que me siga rayando, como siempre es proxxo, gustado, si os ha 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 gustado, y nada más, hasta el próximo episodio, chao.